El cultivo de uva es uno de los más antiguos del mundo y también de los de mayor importancia cultural, económica y religiosa. Es originario de Asia Menor, específicamente de una pequeña región entre el Mar Negro y el Mar Caspio. El término que da nombre al fruto se origina del latín uva, que hace referencia a la vid y que a su vez procede del término vitis, cuyo significado es mucha vida y trepadora. El fruto crece en racimos que tienen entre 6 y 300 uvas, por lo general pequeñas y dulces, que pueden ser de una gran variedad de colores como negro, morado, dorado, púrpura, rosado, marrón e incluso hasta amarillas, anaranjadas o blancas. Actualmente, el 67% de la producción mundial de uva se destina a la elaboración de vinos y otras bebidas alcohólicas. El 31% al mercado de producto fresco y el 2% es procesada como fruta seca. La producción de uva está estrechamente ligada a la del vino, bebida que ha desempeñado un papel importante en la historia. La producción mundial de uva en el último año alcanzó más de 74.2 millones de toneladas sobre una superficie aproximada de 6.931.000 hectáreas. Asia Central y Europa Mediterránea son las principales productoras de este fruto en el mundo. Agropedia por Agrotendencia TV